Música Queremos solución, queremos solución Dice que no lo vamos a mover, no lo vamos a mover Queremos espacios juntos Los proyectos son todos Lo que es todo completo de la escuela Porque es tanto interior como exterior Y pues no nos han terminado Ahora sí, en concluso nada Que diga, ya esta aula está entregada No, porque nos las dejan a media Y según que van a regresar Inversión, habían dicho, de dos millones Y ahora según ya hay un millón invertido Según ahora ya hay un millón invertido Y los papás exigen cuentas Y nosotros vamos a espacio Para que nos aclaren las cuentas Y dicen que eso no, que eso no se entrega Las cuentas, que no, que eso es de cartera No sé qué, cartera no sé qué Y entonces, pues, y los papás dicen Eso ahí no se gastó un millón Un millón, según ellos De hecho no nos lo han dado Pero según que los recursos No lo han, este, finanzas No lo dan Pues ahorita vamos a desesperar Vamos a esperar porque espacio nos da la cara Según que vayamos nosotros Pero si la, que ya ves cuando Otro aquí espacio vino Espacio vino y habló con nosotros Que no nos iba a hacer Y por qué nos da la cara Para no comprometerse ahora sí Con nosotros y la escuela Más que nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video